La verdad que es una bendición vivir al lado del canal. Para los animales que nosotros criamos hay mucho pastoreo por la humedad del canal. Es muy lindo vivir acá. Los dos somos criados con familias que han tenido animales. Ya sabemos todas las mañas de los animales. Son las nueve, yo largo. Cuando él trabaja me tengo que ocupar yo de los animales. Salgo con ellas a pastorearlas. Pero hay que salir todos los días. No tenemos descanso nosotros. Tenemos que salir frío, lluvia, calor. Pero es sacrificado, muy sacrificado el tema de cuidar los animales. Cuando yo era chico tenía que tener 11 años, 12 años. Fue a la escuela. Nosotros le ganábamos a todas las escuelas. Y yo tenía fuerza, ganas. Yo para ir a jugar tenía que ir a dejar los animales, qué sé yo, como 10 kilómetros para allá. En la mañana temprano, a las 7 salí. A las 9 capaz estaba llegando al club. Se me pegaba el fútbol y la cuesta. No, 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 la rompía, la gastaba, no vale. Y bueno, fui a jugar y no sé quién avisaba, le avisaba a mi viejo y yo estaba en el club. ¿Viste? Al caballero. Y aparecen, aparecen, ¿viste? Aparece mi viejo por atrás de la cancha, lo hablaba y lo veo. Y yo disparo porque mi viejo era de eso. La tío, te daban de vergonzada, la tío. Quedé calcular, dejaba todo el capital por allá, lejos, con los perros nomás, porque los perros quedaban. Salimos campeones, ganamos. Y después vino la Universidad de Cinco Saltos, que ahí sí fui a jugar. Ahí me vieron jugar a esta gente. Me vieron jugar. Entonces vinieron a ver. Mi viejo le dijo que no, porque no, que no, que esto no, póngase mi lugar, yo voy a tener mi hijo lejos y no tengo quien me cuide a los animales. Bueno, mañana venimos, piénselo, usted o su hijo va a tener estudios, va a tener esto, va a tener todo. De Chacarita. Chacarita. Y al último día, dice, mirá, venimos el último día, este es el último cinco minutos que usted tiene. Si usted no firma acá, mi hijo no hizo un papel, acá, usted le paga la estrella a su hijo. Usted le va a pagar la estrella que su hijo tiene encendida. Así que no, mi hijo no firmó. Bueno, se me fue la oportunidad. ¿Hizo bien o hizo mal tu papá? Y por ahí, aparte hizo bien porque me quedé en la casa, todo en la casa nomás. Y lo que yo quería era demostrar lo que sabía, demostrar lo que yo era. Estaba muy deprimido el año. ¿Qué le pasó? Estaba ese año deprimido de chiquito y por una chica, siempre pasa eso. Y el hombre, no sé, muy débil, parece que fuese, somos más fuertes las mujeres, me parece. Así que fue eso. Por amor. Él se había tirado al canal. Sí, sí, él se dejó un papel, dejó escrito y todo. Viste que te trae mucha agua y ahí en el salto no... Ahí no puede entrar con nada. No se puede meter ni las lantas, ni los equipos de buceos, nada. La única forma de sacar a alguien ahí es cortando el canal. Mucho de todo. Y él estaba, posiblemente estaba ahí. Pero fue apoyado por todo el pueblo, por el intendente, por los que estaban en el dique. El pueblo se levantó y fue una vez. Era como el mimado de la familia. Todo, como el chiquito de la familia, que era el mayor, pero era como el mimado. Pero no lo pudimos sacar adelante. Este lugar no lo cambiamos nosotros. Estuvimos los 10 años en el pueblo, pero no lo acostumbramos nunca. Tenemos el agua, el producto. Tienes el agua, tienes todo. 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 Tienes el agua, tienes todo.